Los colombianos empezamos el año pagando cobros desmesurados por los alimentos. El costo de la vida se disparó, es galopante. Se deriva de problemáticas a nivel mundial, de la escasez de insumos, de fertilizantes, de sus altos costos, en fin, del alza en el costo del galón de gasolina. Hoy día vamos a hablar sobre estos temas con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Bedoya, qué gusto tenerlo. Muy buenos días. Igualmente, Juan Diego, un buen día para usted. Quisiera preguntarle sobre el impacto que ha tenido, entre otros, el alza del salario mínimo. 10.07% se ha fijado por encima del millón de pesos. ¿Eso ha repercutido? ¿Qué tanto se ha, en este momento, perdido el poder adquisitivo de ese incremento? Juan Diego, lo primero, hay que decir que el alza del salario mínimo precisamente lo que buscaba era compensar la pérdida del poder adquisitivo de lo que ocurrió el año pasado y proteger, en parte, de lo que podría ocurrir este año. Y tal vez por eso el acuerdo que se logró con el gobierno de las centrales obreras era un incremento del salario mínimo del 10.07%. Cierto. Ahora bien, ¿qué se especulaba o qué se podría prever para el año 2022? Que sería un año con presiones inflacionarias y, en el caso de los alimentos, que es el sector que represento, pues, indudablemente, por lo que está pasando en el mercado internacional. De tal manera que, por el lado del poder adquisitivo de las personas, ese es parte del propósito. Seguramente eso desencadenará ya con un nuevo gobierno en una negociación que tenga parámetros similares para el salario mínimo del año 2023. Y, por el lado del empleo del sector agropecuario, hay que recordar que en nuestro sector la tasa de informalidad laboral es del 86%. Por eso usted, cuando me invitaba anteriormente, aquí hemos hablado de la necesidad de tener un régimen laboral propio para el campo, porque, pues, obviamente, eso no tiene ningún sentido. Y sí, hay sectores que son intensivos en mano de obra y mano de obra formal, a los cuales les pega los costos de producción. Pero, primordialmente, para el caso de los alimentos, para el caso de la comida de los colombianos, lo que más nos pega en este momento es la situación del mercado internacional de insumos, como usted lo acaba de describir. Los alimentos están reconocidos como uno de los factores que más ha presionado, inclusive en el 2021, en un 17.23%. El costo de la vida, la inflación, el IPC, todos esos indicadores que muestran que hoy por hoy los colombianos pagan mucho más por los alimentos que antes. La pregunta es, doctor Bedoya, ¿por qué no se ha logrado ponerle una mayor regulación a la importación de esos insumos, de esos fertilizantes que son claves para los agricultores y campesinos colombianos en la producción de alimentos? Por varias razones. Primero, para su audiencia, creo que es importante explicar por qué eso afecta tanto el costo de producción de la comida en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino en un punto en general. Para el caso de los productores agrícolas, los fertilizantes y los demás insumos, puede empezar entre el 17 y el 34% del costo de producción, como es el caso de la papa, como es el caso del arroz, como es el caso de la panela y, bueno, en la gran mayoría de sectores agrícolas. Y en el caso de los sectores pecuarios, el maíz y la soya pesan, dentro del alimento concentrado, que pesa el 75% del costo de producción de una unidad de huevo, perdón, un kilo de pollo, y por eso somos tan sensibles a lo que ocurre en el mercado internacional. Ahora bien, usted me pregunta, ¿y qué se puede hacer en regulación? ¿O por qué no se ha podido hacer un tema de regulación? Lo primero es que aquí lo que está ocurriendo es un problema del mercado global. Y, escúseme, yo quiero explicarle esto a usted y a su audiencia. Hay que recordar que cuando empieza el problema de la pandemia en el 2020 y en el 2021 se profundiza lo que se llama las crisis de las cadenas de suministro, que no es otra cosa sino un problema muy serio en materia del transporte marítimo, transporte de la carga granelera y de la carga de contenedores. Se suben los fletes y eso nos pega directamente. Segundo, Rusia y China, que son grandes exportadores de fertilizantes, nuestro país no produce el total de fertilizantes que necesita, tampoco los produce Brasil, tampoco los produce países del hemisferio, pues ellos deciden imponer restricciones a sus propias exportaciones y eso hace que el mercado global se suba. Tercero, el precio del gas en Europa. Los fertilizantes nitrogenados dependen del precio del gas y frente a la amenaza a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, eso ha generado un desbarajuste en el mercado internacional. Entonces son muchos los factores que impiden que por más que el gobierno quiera controlar, pues evidentemente dependemos de lo que está pasando en el mercado internacional. Y sé que usted quiere llegar a esto, que el mercado lo puede regular y fijar los precios en el mercado doméstico, el gobierno nacional, existirían las alternativas. Pero qué preocupación tenemos, que después de la fijación de precios de los fertilizantes venga la fijación de precios de la comida y eso está probado en otras economías que lo que genera es mayores precios y también desabastecimiento y mercados paralelos. Claro, precisamente, doctor Bedoya, permítame a esta hora de la mañana compartir con nuestros televidentes este informe acerca de lo que ha implicado y lo que está presionando buena parte también del costo de alimentos relacionado con el tema de los fletes, el transporte y demás de productos y alimentos. Aquí está el reporte. Desde los patios de carga de Buenaventura, los camioneros mostraron que hay decenas de mulas esperando entregar sus contenedores vacíos. Entornamos esta mañana y quedamos de 104. El problema es que ya no hay citas en Agua Dulce, no hay donde parquear las tractomulas. Es un caos el pacífico para entornar. Alfonso Medrano, presidente de la ACC, tiene claro el cuello de botella. Llegamos a los patios de recepción de contenedores vacíos y no hay citas y las que nos entregan no las cumplen, generando esto multas en perjuicio de los generadores de carga, de las empresas de transporte y de los camioneros. Para colfecar, este trancón dispara los fletes entre un 40 y 60%. La situación en Buenaventura está pasando de crítica insostenible debido a la ineficiencia en el proceso de entrega de contenedores vacíos, el cual está tardando de tres a seis días, lo que está generando alzas en los fletes y lo más grave, cobros por parte de las navieras debido a una supuesta entrega tardía de los mismos. La alarma está encendida. Yo diría que el puerto de Buenaventura está colapsando a niveles iguales o superiores a cuando el paro nacional. No hay donde botar los contenedores. Estos son los trancones de Buenaventura. No hay pago en poder de moverse. Medrano le pidió al gobierno acciones. Las navieras no pueden utilizar la pandemia para hacer un negocio propio de ellos. Según los camioneros, las navieras y el puerto deben responder por el lucro cesante que esta crisis está generando. Pues están haciendo un llamado de alerta a los camioneros, doctor Bedoya, frente a ese posible colapso ya en el puerto de Buenaventura. ¿Qué análisis le merece a usted y qué posición frente a esa denuncia? Pues por supuesto que eso nos pega a todos. Y es que nosotros lo vimos el año 2021 cuando se generaron los lucros de las carreteras y todo lo que eso tuvo como consecuencia en el transporte de carga y es el colapso de las cadenas de valor. Inclusive frente a la denuncia que usted acaba de compartir con la audiencia en los Estados Unidos ya están empezando a presionar para que se haga una regulación sobre el tema de las navieras. Porque pareciera que los únicos que están ganando plata son las navieras y los demás estamos sufriendo tanto productores por los costos y como usted lo mencionaba esta mañana los consumidores también. Doctor Bedoya, explíqueme esto. Hace un par de meses la verdad los productores de papa de nuestro país prácticamente la regalaban en la orilla de la carretera. Hoy la papa está carísima. Un incremento inclusive para algunos por encima del 111%. ¿A qué se atribuye eso? Muy buena pregunta Juan Diego y yo creo que eso puede ayudar a entender lo que pasa en muchos otros sectores de la producción. En el año 2020 cuando entra la pandemia con toda la fuerza nos quedamos sin consumidores. ¿Por qué? Porque a todos nos mandaron a la casa a guardarnos. Se cerraron los colegios, los restaurantes, se cerró el corrientazo y la papa vendía más del 30% de su producción en ese tipo de mercados. Entonces al caerse el consumo ¿qué ocurrió en el 2020? Porque es muy importante recordar entre el mes de mayo y el mes de noviembre la inflación de alimentos mensualmente fue negativa. Los precios se fueron para el piso y a finales del 2020 vimos cuando nuestros productores de papa empezaron a regalar la papa porque no tenían consumidores y obviamente se empezaron a quebrar muchos de ellos. Primer efecto, muchos productores salieron del circuito de producción, es decir, no tenían con qué volver a sembrar. Llega el 2021 y con esto viene lo que acabamos de mencionar, el tema de los contenedores, el tema de los fertilizantes, se triplicó el precio de los fertilizantes a nivel mundial. ¿Qué es lo que hacen los productores? Pues muchos no tenían con qué pagar los fertilizantes, otros empiezan a reducir el uso de fertilizantes y eso qué consecuencia trae. Menor productividad, es decir, menor toneladas de papa por hectárea y eso empieza a reducir la oferta y hay algunos que por los costos y por lo que ocurrió con los precios pues no volvieron a producir. Consecuencia de eso, Juan Diego, se reduce la oferta de papa. Exactamente. Y por eso es que se está viendo un incremento del 111% en el IPC de la papa el año inmediatamente anterior. Uno cuando habla con la gente del mercado, de la plaza, escucha esto, doctor Bedoya, y quiero que usted me diga si es cierto o no. Por ejemplo, sobre el precio de la carne, que mucha de la carne del ganado de nuestro país está saliendo, se está exportando y también ha escaseado para la distribución del consumo interno y eso golpea duramente el precio. ¿Es cierto? Bueno, Juan Diego, ahí hay dos fenómenos. Primero, es cierto que el incremento de la exportación de los ganaderos de Colombia genera una reducción de la oferta natural que tiene el país para abastecer su mercado interno y como también de la mano se ha recuperado el empleo gracias al programa de vacunación y a la reactivación económica que todos la estamos sintiendo. Entonces, por un lado, hay una reducción en parte de la oferta de ganado para Colombia que no quiere decir que no haya carne en nuestro país y segundo, hay una mayor demanda y eso que hace? Mayor demanda, una poquito de reducción de oferta, pues evidentemente los precios suben. Esa es la consecuencia que podría llegar a ocurrir, pero eso ya depende de las decisiones de los más de 300 mil ganaderos que tiene nuestro país. Hombre, entonces dedico al mercado doméstico parte de mi ganadería, parte del mercado internacional porque tampoco la gente puede pretender quienes lo han afirmado que entonces hay que impedir las exportaciones de carne de redes porque también los ganaderos necesitan de que vivir. Es como el mercado va ajustando ese patrón de oferta frente a la mayor demanda que haya con nuestro país. Es Jorge Bedoya, el presidente de la SAC a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol ayudándonos a entender por qué hoy están tan encarecidos los alimentos en nuestro país, por qué la inflación se está pegando una trepada durísima por el impacto interno, naturalmente por las consecuencias que ha tenido también la problemática de los famosos contenedores, los precios y los insumos que traemos a nuestro país para que nuestros campesinos y agricultores también puedan explotar el campo y cultivar. Siete de la mañana, 19 minutos. Doctor Bedoya, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol por este contacto como siempre. Bienvenido, usted sabe que esta es su casa. Un abrazo, feliz día. Gracias, un feliz día.